¡Odé! 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 Agilito, miren, con un documento que le han presentado recién. Acá está el mismo, lo dice, el pez muere por su propia boca. Acá está polio 3186. Es decir, después que nosotros se hemos presentado. Pero a nosotros no hay respuesta. No hay respuesta sobre la reconstrucción. No hay respuesta sobre el tema del levantamiento del telefónico, del secreto telefónico. Entonces, ¿qué pasó a este juez? Agilito para una parte. Y habla de que yo tengo todo mi... Garantizar mis derechos. No es así, pues. Este juez, obviamente, es vergüenza. Como yo repito, es vergüenza del Poder Judicial. Voy a pasar lo que ha hecho este juez. Sinceramente, pisotear la memoria de mi joven fue firmemente asesinado. Y yo le digo, no voy a dejar de luchar. Así me metan bala de nuevo. Yo le debo la vida a Dios y a mi hijo. Él intervino para que no me remataran. Yo voy a seguir. Voy a seguir así me matan. Yo voy a continuar. Voy a continuar porque es mi deber moral, mi deber cívico. Aquí estamos contigo. No podemos permitir que una mafia acá disponga a su antojo la justicia. No podemos permitir, con el dinero mal habido que nos corresponde a todos los alcachinos, que la mafia compre jueces como a ese juez. A ese juez que es una vergüenza, sinceramente. Si el presidente de la Corte Superior ha anunciado eso, a buena hora. Te felicito. Porque así son las medidas que tienen que tomarse. No medidas tintas. Porque eso es demasiado espandaloso. Ese es un escándalo. No medidas tintas. No medidas tintas. Sí. Sí. Sí.